Servicios vinculados a la infancia, familia, maternidad y salud fueron parte de la muestra realizada en la Plaza Prat con motivo de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna programa de la Organización Mundial de la Salud que se replica en 170 países del mundo En Iquique la promoción de la lactancia materna se realiza principalmente en los centros de salud familiar Estamos promoviendo la lactancia materna porque sabemos y estamos convencidos que va en la línea del apoyo tanto físico como emocional de los niños y en razón de ello es como nosotros lo hacemos en promoción con las madres, cierto, promover la lactancia materna hasta los dos años porque permite por un lado el apoyo físico, cierto, tan importante y lo pone en un estado inmunológico a nuestros niños como también como generamos mejores condiciones de trabajo Según los especialistas la lactancia materna genera apego y una mejor calidad de vida familiar razón por la cual la OMS recomienda prolongar este proceso hasta los dos años de vida Todas las mamitas están invitadas sobre todo cuando tienen alguna dificultad frente a la lactancia materna ellas no tienen que pedir horas se pueden acercar a su matrona porque cada una sabe que tiene su matrona de cabecera quien la puede apoyar frente a esto y nosotras la apoyamos desde la etapa de la gestación desde el embarazo la empezamos a educar y le hacemos talleres para que cuando ya nazca su bebé se vean enfrentadas a darle pecho no tengan ninguna dificultad pero de haberlas ahí vamos a estar nosotros para acompañarla y también seguimos apoyándola con talleres posparto Entre los beneficios de esta práctica se encuentra la protección contra infecciones además de fortalecer los vínculos madre-hijo-hija Lo que nosotras queremos es juntar a todas las mamás que quieran unirse a la red portear a sus guaguas que es lo que usted ve tener al bebé cargado ergonómicamente por supuesto que sea de forma anatómica pero que nos ayude a hacer otras actividades sin tener que descuidar a la guagua además de lactancia materna también hacemos danza con porteo bueno, el portabebé fomenta la lactancia materna porque el bebé está cerca del pecho y además el hecho de bailar nos demuestra que solamente no es bailar lo que podemos hacer sino que podemos hacer muchas otras cosas más Me gustó desde el primer momento aparte de la profesora es muy agradable y mi hijo se desarrolla bien le gusta, así como que se relaja Un valor muy importante es muy significativo y aparte que es muy lindo la conexión que se forma con el bebé es algo que no tiene palabras Una dificultad que enfrentan las madres que amamantan en la ciudad es la falta de espacios adecuados para poder alimentar a sus hijos A mí me ha tocado estar en lugares en donde hay lugares para amamantar por ejemplo como el Molas América pero son lugares muy incómodos no están adaptados para poder dar el pecho son estrechos son muy acalorados y al final uno no está cómodo para poder amamantar a las guaguas No, no hay ningún nada está habilitado como para amamantar a los bebés Y eso es una necesidad Una necesidad urgente, sí Las madres participantes del programa Facilitadoras de Lactancia ejecutaron una danza con porteo para mostrar las posibilidades que tienen las madres que amamantan de la música No, no hay ningún